Las carrozas que integran el cortejo de los Reyes Magos de Cádiz... ...aguardan en los antiguos depósitos de tabaco... ...operarios de plan Indecorados aprovechan las horas previas... ...para dar los últimos retoques... ...y rematar los adornos de estos nueve vehículos especiales... ...que lucirán en la jornada del viernes por la avenida principal... ...las cinco carrozas oficiales de Melchor, Gaspar, Baltasar... ...la Estrella de Oriente y el Cartero Real... ...estarán acompañadas por otras cuatro... ...con temáticas del mundo de los cuentos y la literatura. Así es, lo teníamos muy claro... ...queríamos hacer una Navidad diferente, una Navidad tematizada... ...y bueno, nos venía muy bien el hilo argumental con los niños... ...la literatura, los libros... ...para el equipo de gobierno, como saben... ...bueno, pues tenemos el programa Una Ciudad de Libros... ...y nos encajaba o nos hilaba muy bien... ...y luego ante un mundo tan tecnológico... ...donde los niños y niñas están continuamente, ¿no?... ...jugando a ese tipo de juego y a esa tecnología... ...nosotros queríamos poner en valor... ...es además una intención del equipo de gobierno... ...intentar subir esos índices de lectura... ...en el público más infantil... ...y de ahí que esté esta Navidad de cuentos". Unas carrozas que este año han visto ampliadas sus dimensiones. Cuando llegamos era, bueno, y abordamos la situación... ...la policía en este caso, nuestra policía nos dijo... ...que los vehículos anteriores no estaban ya cumpliendo... ...con las medidas de seguridad actualizadas que teníamos... ...y bueno, pues no había, no cabía la duda de que... ...había que, había que actualizarlo... ...de manera que la actualización se ha revertido, ¿no?... ...y en algo positivo, puesto que hemos pasado a carrozas... ...bastante más grandes y creo que más llamativas. Como cada año, esta casa Onda Cádiz Televisión... ...retransmitirá la gran cabalgata de los Reyes Magos... ...en directo a partir de las 7 de la tarde... ...la ubicación de los equipos estará junto a la plaza de Esdrúbal... ...en cuanto al despliegue técnico... ...para la emisión en directo de la cabalgata... ...se destinarán un total de cinco cámaras... ...una de ellas, Cabeza Caliente. La RTM ofrecerá la redifusión de esta retransmisión... ...el mismo 5 de enero, a partir de las 10 y media de la noche... ...y el sábado día 6, a partir de las 8 y media de la mañana... ...ahora sólo queda mirar al cielo... ...y esperar a que la climatología se comporte... ...para que el cortejo pueda lucir más que nunca... ...en la mágica Jornada de Reyes.